Saludos y muy buenas noches, son las 9 y media de este miércoles 23 de abril, día del libro día de San Jorge, así que felicidades a nuestro realizador que está ahora mismo detrás de estas pantallas haciendo posible que nos metamos en su casa, día del libro en el que el nombre propio que ha estado marcado durante todas las jornadas ha sido el de Gabriel García Márquez, como saben premio nobel de literatura que ha fallecido recientemente este jueves santo, día de balance después de haber sellado la semana santa 2014 pues como una de las más exitosas de los últimos años, estamos hablando que no se recordaban datos como los ofrecidos en esta semana santa desde el 2006, desde el bienes de dolores la palabra que más hemos repetido es la de pasión, gracias entre otros a nuestro compañero Víctor García Arrayo, a Mario Daza, Antonio Viola, Carmen Prieto, Delgado Roy y a todo el equipo humano y técnico del Correo de Andalucía, más de 50 personas que han hecho posible que durante más de 100 horas hayamos estado en directo en esta casa y que nos hayamos colado en los televisores de más de un millón y medio de personas diarias, es decir que los datos que estamos dando son alarmantes. Hemos hablado mucho de pasión, de sentimiento que es lo esencial pero también vamos a dejarnos hablar ahora por los números. 240 millones de euros es el importe que según las primeras estimaciones del ayuntamiento habría obtenido la economía local de Sevilla en la semana santa, 100% de ocupación hotelera en Sevilla, 30% de incremento en la actividad hostelera, más de 37.000 visitas al Alcázar, 20% más que el año pasado, 20% más de recogidas de basura y eso es un indicativo siempre de éxito y de economía, 10% más de usuarios de Tuzán y como les estábamos diciendo casi 10 millones de personas que nos han visto en algún momento de las casi 100 horas de directo que esta casa ha dado desde el viernes de Dolores al sábado santo. Pues muy bien, de todo esto queremos hablar hoy con la persona que es la máxima responsable después del alcalde, Ignacio Zoido, el concejal delegado de fiestas mayores, economía, empleo y turismo, don Gregorio Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Los datos desde luego de esta semana santa, delegado, nos tienen que obligar al optimismo, sin duda. Bueno, son datos que tienen causa en dos cosas muy importantes, en primer lugar en la climatología, evidentemente si no hubiéramos tenido una semana santa de buen tiempo como la que hemos tenido, estos datos no se hubieran producido, eso está claro. Y después, bueno, pues que se nota ya la incipiente recuperación económica que ha hecho que muchas personas que desde hace tres, cuatro años no acudían a la semana santa de Sevilla o no visitaban nuestra ciudad en semana santa, pues este año lo hayan hecho. Por lo tanto, yo creo que la incipiente recuperación económica, el comienzo de salud que se está viendo ya al final del túnel y además sumado al buen clima, al buen tiempo que ha hecho, pues la causante de que se hayan dado estos datos y este éxito económico y este éxito de público que ha tenido la semana santa en este año, que volvemos a niveles del año 2009, a niveles casi casi de antes de la crisis. Delegado, ¿qué significa la semana santa en número para la economía local de Sevilla? Porque muchas veces es un debate que está abierto si la semana santa tiene que ser para el disfrute exclusivo de los sevillanos o tiene que ser también una fuente de ingresos para la economía local. Bueno, la semana santa es de todo. La semana santa para muchas personas significa una época de vuelta a su barrio, de vuelta a sus orígenes, de vuelta a su niñez. Es también una vuelta, bueno, puede haber a sus titulares, personas que incluso vienen de fuera. En principio, la semana santa es un acto religioso, es una época de devoción y de religión. Y además, es un acontecimiento, es una fiesta mundial, una fiesta universal que tiene esta ciudad. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista económico, no solamente por la economía inducida que aportan esos 240 millones de euros, que representa aproximadamente un 1,7, un 1,8% del Producto Interior Bruto de la ciudad, sino también a efectos de promoción de la ciudad. Usted no se puede ni imaginar la cantidad de producciones televisivas y audiovisuales que nos visitan en esta época. Nosotros nos atendemos en el ayuntamiento a través de la Sevilla Filoffice, que es un departamento que tenemos en el ayuntamiento, que se dedica a atender a todas estas producciones audiovisuales que vienen de fuera a grabar en Semana Santa. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la promoción de la ciudad, pues también es muy importante y todo ayuda a que sea una época, bueno, pues de las principales que tiene la ciudad. No sé si fue una percepción mía, pero yo recuerdo Semana Santa, día antes del 2004-2002, en el que parecía que los turistas casi molestaban. Eran tiempos de bonanza en Sevilla, y parecía que nosotros nos hacemos muy dueños de nuestras fiestas y esa sensación yo no la he tenido, especialmente este año, porque los años anteriores con la lluvia no hemos tenido tantas visitas de turismo. ¿El sevillano se ha dado cuenta de que al margen de vivirla de una manera personal, la Semana Santa es también eso, una fuente de ingresos, una fuente de campaña de la marca Sevilla que tanta falta nos hace? Bueno, yo creo que sí, porque es muy importante tener claro que Sevilla, su 12%, el 12% del PIB de la ciudad depende del turismo, y el turismo en el mes de marzo y abril es cuando más nos visita. Son las dos fiestas universales que tiene la ciudad en la que más afluencia de turismo tiene Sevilla. Quizás en la Semana Santa tenemos más turismo internacional que en la feria, pero en definitiva son muchas las personas que viven de la hostelería, que viven de los hoteles, que viven de los servicios, que viven del taxi, de los autobuses, de los guías turísticos, del propio comercio, y por lo tanto son conscientes de que el turismo es fundamental y es vital para la economía de la ciudad, y todos remamos a una, los sindicatos, los empresarios, las administraciones, para que el turismo en Sevilla sea un turismo de calidad, y lo aceptamos, bueno, sin ningún problema. Durante una hora vamos a hablar con don Gregorio Serrano de muchos temas que han sido polémicos en esta Semana Santa. Por ejemplo, el de las sillitas plegables que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado a más de uno. El tema de los horarios, si habría que descampanizar un poco la Semana Santa. Hablaremos de la feria, que es el 5 de mayo y es un poco, en fin, que a algunos nos ha chocado. Pero antes que nada quiero presentarle a Gregorio Serrano el perfil humano. En este Caracara siempre queremos que ustedes, detrás de la ventana que supone la televisión, conozcan a la persona, al político que también es padre, tiene dos hijas, es vético, de los míos, pobrecitos, de los que está sufriendo, costalero, en fin, ese perfil lo ha presentado y lo ha preparado nuestra compañera Chantal Delacro. Les invito a que lo vean. No hay día más perdido que aquel en que no hemos reído, al menos eso decía Chaplin. Gregorio Serrano es una de esas personas que llevan esta cita por bandera. Nace en Sevilla un 22 de febrero, hace ahora 47 años, en el seno de una familia que regenta un negocio de ultramarinos en el antiguo Mercado de la Encarnación. Hermano de San Benito, del Calvario, de la Macarena y del Rocío de Sevilla, el que hoy es teniente de alcalde, delegado de Empleo, Fiestas Mayores y Turismo, tiene un currículum que comienza con la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Sevilla. Le avalan también un máster en Dirección de Operaciones Internacionales por la Cámara de Comercio de Sevilla y un curso de Arta Dirección del Instituto San Telmo, entre otros. También ha sido consejero de la Agencia Tributaria, presidente del Giralda Televisión o vicepresidente de Sevilla Global. Gregorio fue bueno estudiando, por ello quizás compagine aún su carrera política dando clases de Derecho Tributario en la Universidad Pablo de Olavide. Sin embargo, quienes lo conocen saben que lo que más le gusta es contar chistes y utilizar el buen humor para afrontar la vida con optimismo. Vive en el centro, es amante de su ciudad, su historia y sus tradiciones y también un gran aficionado del jazz, del soul vocal femenino y del deporte en bicicleta. Es bético, aunque él mismo afirma que no sabe ni los nombres de los jugadores de su equipo. Si algo de tiempo libre le queda, lo invierte en leer novela histórica del Ejército y de la Marina y dicen del delegado de Fiestas Mayores que en su trabajo destaca por su responsabilidad, esfuerzo y sacrificio. Además de delegado y profesor, Gregorio es el marido de Momen y el padre de Ángela y de Reyes, las tres mujeres de su vida. Tras una semana santa gloriosa, hoy nos acompaña para poner la lupa en la evolución del turismo y la economía local de Sevilla, Gregorio Serrano López. ¿Se siente reconocido en ese vídeo o no? Bueno, sí, porque evidentemente refleja la realidad de mi vida, pero eso no quiere decir que no me deje de dar vergüenza verme a sí mismo en ese vídeo. Muchas gracias. Para nada. Muchas gracias para nosotros, a Carlos Cribel, que ha sido el que nos ha escudriñado en esa parte más íntima de la persona, que siempre es interesante. Muchas veces vemos al político al que le podemos achacar siempre, bueno, por lo que nos está fastidiando de nuestra realidad, pero desconocemos la persona y eso es importante. ¿Hace falta en ese sentido que los medios de comunicación sepan quién está detrás del político que nos representa? Sí, yo creo que la política es una actividad evidentemente muy denostada en los últimos tiempos. No hemos dejado de hacer méritos para ello porque es evidente que los numerosos casos de corrupción que se han vivido en los últimos años en nuestro país ha hecho que seamos merecedores de esa desconfianza y también tengo que decir que, aunque parezca mentira, eso responde a una minoría de políticos que perjudican a la mayoría de los políticos de todos los partidos que son personas honradas, son personas honestas y que están dedicadas a su trabajo. Pero yo sí he aprendido que es muy importante conocer a la persona. Yo tenía compañeros y tengo compañeros en el ayuntamiento y he aprendido que por el hecho de ser del Partido Socialista o ser de Izquierda Unida o de ser de cualquier otro partido, pero por encima de eso merece la pena conocer a la persona porque detrás de cada persona hay una historia, hay una circunstancia y es importante porque después de todo esto, después de la política, pues quedan las personas y tengo la satisfacción de tener buenos amigos en partidos políticos que no son el mío, que pasaron por el ayuntamiento y que todavía los considero mis amigos y me gusta y me agrada verlos de vez en cuando. Simplemente delegado, la sensación que tenemos las personas es ¿por qué de los miles de casos de corrupción en políticos que hay en toda España, muy pocos terminan en la cárcel? ¿Por qué hay al final esa endogamia y ese salvaguardarse unos a otros incluso para que no se tire de verdad de la manta? Eso no se entiende, eso yo no lo entiendo. Bueno, hay una cosa que la reciente historia de este país nos ha demostrado, es que la justicia, aunque parezca lenta, pero la justicia es lenta pero es implacable. ¿Usted cree de verdad eso? Sí, yo creo que lo único que ocurre es que eso depende del código penal que esté en vigor, es decir, hay delitos que están castigados con penas de cárcel y hay delitos de corrupción que están castigados, por ejemplo, con inhabilitaciones, inhabilitaciones para presentarse a cargo público. Quizás dependa, la justicia lo único que hace es aplicar la legislación que está vigente en cada momento y por lo tanto quizás lo que habría que reformar para agravar son las penas por corrupción incrementando las penas de cárcel, que al final es lo que a un político, a una persona, no solamente hay corrupción en la política, hay corrupción en muchos ámbitos de la vida, evidentemente, pero quizás, bueno, pues si hiciera una reforma del código penal donde se elevarán las penas de cárcel para los delitos de corrupción, pues tendríamos más ejemplos de entrada en la cárcel. De todas formas, yo estoy de acuerdo que quizás haga falta que seamos más ejemplares en la imposición de penas, pero la justicia lo único que hace es aplicar las leyes que hay en vigor en cada momento. En el perfil comentábamos que su padre tenía un puesto de ultramarinos en el antiguo mercado de la encarnación. Cuando se viene de raíces populares, ¿se entiende mejor el sufrimiento de personas en una situación de crisis como la que tenemos ahora mismo? Hombre, sin duda. Mi padre es una persona, mi padre es de Baena, un pueblo de Córdoba, vino a Sevilla, circunstancialmente a hacer la mili, podía haberle tocado en cualquier lado de España, le tocó aquí en Sevilla, y aquí se quedó. Y por lo tanto, empezó desde lo más humilde que hay, que es de tender un puesto en el mercado de la encarnación del que estamos todos muy orgullosos. Yo creo que no hay un mercado más sevillano que el mercado de la encarnación, y no hay un mercado más macareno que el mercado de la encarnación. Y evidentemente, a mí, entre otras muchas cosas, lo que me enseñó desde pequeño es el espíritu de trabajo, el espíritu de sacrificio, y eso cuando se viene, como usted bien dice, de posiciones humildes, pues se aprende mucho y se reconoce también a las personas que lo están pasando mal, que si viene de otros tipos de sectores o de sectores sociales. Ha mantenido usted la docencia durante hora y media aproximadamente a la semana para no perder el pulso de la vida con la gente joven con 20 años de la universidad, con que muchas veces decimos que está muy denostrada la juventud, son los que nos dan un pulso del día a día de lo que le preocupa a la gente en la calle. ¿Qué le preocupa a la gente en el mercado de la encarnación y qué le preocupa a la gente en un aula de la UPO? Sí, yo quería mantener la docencia, he querido seguir siendo profesor de la universidad porque tenía claro que no todo en la vida es del color de lo que te rodea, ¿no? Y muchas veces, efectivamente, los pensamientos y las inquietudes y los anhelos de un chico de 20 años o de 19 años no son las personas con las que normalmente conviven en tu ámbito de trabajo o en tu ámbito social. Y a ese chico le preocupa fundamentalmente su futuro y le preocupa su futuro laboral. Estamos ahora mismo inmersos en una época complicada, en una época compleja, en una época de incertidumbre y a estos chicos les preocupa mucho el hecho de que terminan sus carreras. Yo creo que son una generación muy preparada porque esta generación no solamente está preparada académicamente, también desde el punto de vista de idioma, son una generación que está mucho más preparada que la mía, por supuesto, pero les preocupa el hecho de que estar tan preparado no significa que haya tantas oportunidades. Por lo tanto, yo creo que tenemos cuanto antes, entre todo, salir de esta crisis económica, que yo creo que ya se está vislumbrando la salida de este problema del paro y del desempleo, infundir esperanza e infundir ánimo a estos chavales para que tengan claro que tienen un futuro y que tienen un futuro próximo cuando terminen sus carreras. Delegado, ¿llegaron ustedes al poder en Sevilla con una mayoría absoluta aplastante? Hacía tiempo que no se recordaba que el pueblo validara tanto un cambio político. Vuestra consigna fue la creación del empleo y sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué le decimos a esa gente que nos está viendo para decirles cuál es el proyecto de generación de empleo que sigue teniendo el Partido Popular del Gobierno en estos momentos en Sevilla? ¿Hacia dónde vamos? Sí, nosotros fuimos a las elecciones diciéndole a los sevillanos que el empleo no lo crean las administraciones, el empleo no se crea por decreto ley ni se crea mediante una ordenanza, el empleo se crea creando las oportunidades y creando el ambiente propicio. Y la fase. Sí, y para que las empresas, el empleo lo crean las empresas, si no hay empresas no hay empleo, por lo tanto, por mucho que tú convoques unas oposiciones en el Ayuntamiento para sacar 50, 100 o 200 plazas de funcionarios, eso no es crear empleo, el empleo lo crean las empresas y por lo tanto, nosotros desde que llegamos al Ayuntamiento estamos intentando dar facilidades e intentando crear un entorno propicio a la creación de empresas y a eso obedece toda la apuesta municipal que se está haciendo. Yo creo que hay un hecho histórico desde el punto de vista económico en esta ciudad que es la creación de la zona franca, la zona franca va a suponer la instalación de numerosísimas industrias en nuestra ciudad, industrias que no pagan IVA al comprar su materia prima y que tan solo lo pagan cuando lo venden, por lo tanto, tienen una ventaja financiera, muy importante, no hay ni una zona franca fluvial en toda España, en Sevilla se va a instalar la primera y eso junto a los proyectos de desarrollo de zonas importantes de la ciudad como son el Higuerón Norte o Higuerón Sur y otras zonas de la ciudad, pues va a suponer el incremento del empleo. No es fácil dar una fecha para cuando esté este problema de desempleo en unos niveles razonables, pero yo creo que pronto, muy pronto, va a empezar a ver ya resultados positivos en nuestra ciudad y le quiero decir que si nos ayudan desde otras administraciones que tienen la potestad y la facultad de aprobar planes que el Ayuntamiento presenta para poder desarrollar muchos proyectos económicos, pues todo lo agradecerán y sobre todo las pilas de personas que están en el paro en este momento. ¿Antes del 2015 esa zona franca será viable? Sí, bueno, la zona franca ya se está redactando el proyecto de cerramiento porque la zona franca tiene que tener una independencia física y ya se está redactando por parte de la Gerencia de Urbanismo el proyecto de cerramiento y ya se están acometiendo toda la documentación y todos los expedientes para que sea una realidad, esperamos que sea, para comienzos del 2015. ¿Y el puerto está siendo en ese sentido receptivo también? Sí, sí, totalmente. El puerto está teniendo un papel muy activo porque al puerto le interesa, fundamentalmente, que haya una zona logística de desarrollo y que haya una zona franca y por lo tanto no tenemos ningún problema con el puerto. ¿Y los polígonos industriales, delegados, por qué se tienen un poco olvidados? Bueno, los polígonos industriales, en mi opinión, no es que se tengan olvidados. El problema de los polígonos industriales es que hay una normativa europea, comunitaria, que obligan a que se establezcan unas entidades urbanísticas de conservación, que tienen que ser los propios polígonos industriales los que se administren en sus zonas de conservación, pero para eso la Gerencia de Urbanismo primero tiene que acondicionar a los polígonos, tiene que adecentarlos y una vez que están adecentados, entregárselos a sus propietarios para que ya ellos los conserven. En el momento económico que ha heredado la Gerencia de Urbanismo, usted imagínese la cantidad de dinero que ya no entra en la Gerencia de Urbanismo. Nosotros nos encontramos en una Gerencia de Urbanismo donde el dinero que recaudaba de los proyectos urbanísticos, de los proyectos que pagaban los promotores, se han invertido en obras como la Seta de la Encarnación, por ejemplo, que se ha llevado más de 120 millones de euros. Por lo tanto, ese dinero no está en la Gerencia de Urbanismo. Y por lo tanto, estamos en una época donde nos ha tocado administrar el poco dinero que tenemos para acometer las obras, ya no solamente en los polígonos, sino en toda la ciudad. Por lo tanto, hay que esperar a que el año que viene tengamos ya un remanente positivo en la tesorería del Ayuntamiento y podremos acometer proyectos, uno de ellos, por ejemplo, muy importante, como la reurbanización de los polígonos industriales. Sabemos que las setas de la Encarnación han sido siempre una piedra en el zapato, especialmente del Gobierno Popular, porque los números no encajaban. Al margen de eso, que nos deja de ser un margen importante, la seta se ha convertido en un símbolo de modernidad de Sevilla. Bueno, la seta... Es que hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es la barbaridad que es la seta desde el punto de vista financiero. Es decir, las setas se presupuestaron en 50 millones de euros y han terminado costando 120 millones de euros. Eso es una barbaridad. No solamente por el desvío presupuestario, sino que ahí están enterrados muchos dineros que tendrían que servir para los desarrollos urbanísticos de los barrios de la ciudad. Además, desde una barbaridad financiera, las setas se levantaron sin ningún tipo de proyecto de ejecución. El arquitecto entregó básicamente un dibujo, un plano, y nadie sabía cómo se tenía que levantar aquí. Al margen de eso, es evidente que es una obra, arquitectónicamente muy atractiva, es una obra que permite una visión de la ciudad, pues también muy atractiva y desconocida, y a partir de ahí, lo que es muy discutible, si ese era el sitio adecuado para poder hacer ese monumento. Nosotros no estuvimos de acuerdo ni con la inversión, ni estuvimos de acuerdo con el sitio. Lo que ocurre es que ahora ya, por el sentido de la responsabilidad, y yo como delegado de turismo, lo primero que hago cuando vendo mi ciudad en el resto del mundo, pues uno de los aspectos y de los monumentos modernos que vendemos es la seta de la encarnación. Y evidentemente me dicen, ustedes no estaban en contra de la seta de la encarnación, y ahora por qué la promociona usted cuando va de turismo. Pues claro, ¿qué quieres que haga ya con ese monumento? Lo tenemos, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que promocionar, y pues ya eso nos dedican. Perfecto. Nosotros a las setas de la encarnación este año, como usted puede entender y sabe, le tenemos mucho cariño porque fue una apuesta que tuvo esta casa, fue decir, nos vamos a ir hasta el siglo XVI, la sala capitular baja del Ayuntamiento de Sevilla, que para mí era una desconocida, y ha sido una experiencia preciosa, y nos vamos a ir al símbolo del siglo XXI. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que al final estoy con el delegado y nos vamos, pero aquí veníamos a hablar de Semana Santa. Les vamos a presentar el balance de la Semana Santa, porque de verdad tenemos que sentirnos todos los sevillanos muy satisfechos con estos números. Veanlo. Llenos, restaurantes abarrotados, hoteles ocupados, cera en las calles y mucho calor en los termómetros de Sevilla. Pese a la lluvia que caía sobre la capital el domingo de Resurrección, así podría resumirse una Semana Santa casi histórica en nuestra ciudad, dando paso a una nueva etapa en la economía. Hasta 250 millones de euros ha estimado el Ayuntamiento que se han recaudado durante la Semana Grande, un dato que los economistas tachaban de inalcanzable a corto plazo desde que comenzara la crisis. Muchos son los indicadores que nos hacen corroborar estas cifras. Uno de ellos ha sido la gran apuesta de TUSAM, la empresa municipal de transporte interurbano que aumentaba el número de autobuses a disposición de los ciudadanos, facilitando los movimientos por una ciudad que en esta semana casi permanece cortada el tráfico privado. Así lo confirma su gerente, ya que nuestros famosos autobuses rojos han transportado desde el viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección a un 10% más de pasajeros que en la Semana Santa de 2013. Por otro lado, la basura en los barrios y el centro se ha hecho notar un 20% más y así lo confirmaba el coordinador del turno de tarde del IPASAM. El sector hotelero ha batido su propio récord llegando al 100% de ocupación durante el mes de abril con turistas de 58 países diferentes. Las visitas a los Reales Alcázares han sido de un 20% más que la Semana Santa del año pasado. Por su parte, restaurantes y bares también han aumentado su actividad en un 30%. Un total de 222 lipotimias fueron atendidas por el personal sanitario, ya que la temperatura no quiso quedarse atrás, alcanzando el jueves santo una máxima de 35 grados a las 3 de la tarde. Tenemos motivos para estar orgullosos de este brote en todos los sentidos. Ahora queda mantener estas cifras y sobre todo andar con cuidado para no resbalarnos con la acera. Lo primero, delegado, cuando ve esas cifras, ¿qué es lo que siente usted? Bueno, yo creo que siento la satisfacción de un deber cumplido por parte de todos. Esto no es mérito, ni muchísimo menos, de la Administración Municipal, es mérito de todos los trabajadores que conforman el Ayuntamiento de Sevilla, es mérito de los empresarios que se dedican al sector turístico de la ciudad y es mérito de los trabajadores que trabajan en los sectores de la hostelería y de los hoteles y de los negocios de ocios. Y por lo tanto, yo siento satisfacción porque ha sido una inyección, primero económica, muy importante para la ciudad. Hay muchas personas que han tenido su empleo en esta semana de Semana Santa, hay muchas personas que le ha supuesto un respiro, pero también yo creo que ha supuesto una inyección, una especie de inyección de moral para la ciudad, porque imagínese lo que hubiera sido otra Semana Santa con las cocerías en su templo y sin salir. Yo creo que ha sido muy importante desde todos los puntos de vista, pero quizás desde el punto de vista anímico ha sido fundamental. Varios temas que yo quiero tratar con usted, delegado. ¿No ha sentido un poco la dictadura del reloj en esta Semana Santa? A mí me tenía todo el mundo estresado. ¿Es una sensación o ha habido un poco dictadura del reloj con los tiempos, con la campana? ¿Es tan importante, es tan necesario? Bueno, yo creo que este año el Consejo de Cofradía se marcó un reto, que es el conteo de Nazareno y tomarse un poco en serio el tiempo de paso de las hermandades. Yo creo que hay que compaginar las dos cosas, hay que tener, bueno, cierta organización, porque en muchas ciudades no se explican cómo es posible que el esfuerzo logístico que hacemos en Sevilla, para que hermandad de nosotros, que estamos acostumbrados ya a esta cuestión. Pero cualquiera que viene de fuera y analiza esto, y sé que la organización de la Semana Santa ha sido objeto de estudio en muchos centros de operaciones logísticos, como ejemplo de coordinación, pues a todo el mundo le extraña que unas organizaciones, en principio unas cofradías que vienen de varios barrios de la ciudad que tienen que confluir todos en un mismo punto y a una misma hora, pues se cumplan más o menos los horarios. Pero sí es cierto que para poder atender a que todas esas hermandades con el número de nazarenos que traigan pasen a una hora concreta, camino de la catedral, pues tiene que haber una exigencia. Yo creo que tampoco pasa nada porque una hermandad pase tres minutos después o cinco minutos después o algo por el estilo, pero bueno, yo creo que ha habido efectivamente un exceso quizás de... De celo en el reloj. De paranoia horaria, pero también creo que es necesario que tengamos un poquito de orden y concierto. Me ha dado un titular ahora mismo, delegado. Sí. ¿Ha habido un exceso de paranoia horaria? Sí, pero yo creo que de todos, yo creo que de todos, ¿no? Porque muchas veces... En los palcos del ayuntamiento estaba la gente estresada, se le digo yo que estaba allí también torno y yo decía que estamos semanazando, un poquito de vamos a relajar, un poquito de compás. Pero tampoco es verdad que tampoco se puede dejar que esto sea un poco... Sí, que tampoco sea un atajista moral. Cada uno que entre cuando le parezca, eso no puede ser. Pero si se pierde la espontaneidad, yo he llegado a escuchar a un saetero diciendo que me han dicho que no le puedes cantar a una saeta porque si no ya retrasas tres minutos la levanta del paso. Se pierde un poco la magia de cómo vive el tiempo el sur, ¿no? Bueno, yo creo que... Estoy pidiendo una opinión casi personal. No, sí. Yo es que tengo una máxima en mi vida que creo que tan malo es la inundación como la sequía. Es decir, tan malo es el exceso de celo de una manera absolutamente rígida como también el descoque, ¿no? Hablando coloquialmente. Yo creo que tiene que haber un término medio y yo en principio estoy de acuerdo con usted que si por cantar una saeta un paso tiene que levantarse, pues un minuto después pues no pasa absolutamente nada porque yo he sido costalero y un paso se recupera el tiempo perfectamente con una chicotada un poquito más larga de la cuenta. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un equilibrio y compaginar la espontaneidad bueno, pues con el orden y el concierto que tiene que tener una organización tan compleja como es la Semana Santa de Sevilla. Costalero de la Virgen del Calvario, de Guadalupe de las Aguas y de la Soledad de San Lorenzo. Así es. De la que curiosamente nuestro titular, uno de ellos es el Beato Marcelo Espino Labo. Bueno, yo creo que los niños sevillanos cuando vamos creciendo pues es uno de los retos que tenemos, ¿no? Un niño sevillano es del Betis o es del Sevilla. Un niño sevillano sale de Nazareno en su hermandad y cuando se va haciendo mocito pues también depende mucho de las compañías que tenga, de los amigos que tenga y del ambiente en el que sus padres le muevan, ¿no? Y yo en mi caso me hice costalero porque mis amigos eran todos muy aficionados a la Semana Santa, eran todos capillitas, como se suele decir y bueno, yo creo que es raro es el niño sevillano que alguna vez nos ha soñado o nos ha hecho amago de salir de costalero y por lo tanto, bueno, pues fue digamos una evolución natural en mi niñez sevillana. ¿Qué se siente cuando se está debajo de unas trabajadoras, ¿delegado? Se sienten muchas cosas. Se siente, en primer lugar, que formas parte de un equipo, ¿no? Se siente una solidaridad y una entrega común a un objetivo que es llevar sobre tus hombros a un Cristo o a una Virgen y encima, si es tu titular, pues mejor y se siente, bueno, pues una cercanía con tus compañeros, con tus hermanos que si vas en un tramo de Nazareno no lo sientes igual, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es una sensación mágica la que se tiene debajo de un piso. ¿Se entiende cuando te dicen que cuando sales después de haber hecho tu estación de penitencia como costalero que ese peso en los hombros te ha dejado como, a pesar de que estás dolorido, reventado, que te sientes liberado en algo? Bueno, yo siempre he dicho que la Semana Santa para mí y sobre todo y fundamentalmente la estación de penitencia que hago con mi hermandad del Calvario para mí es el año en mi ciclo anual vital. Es decir, yo tengo una particular, una particular medida del año que no empieza... Es un ritual de paso, por decirlo. Mi año no empieza el 1 de enero. El 1 de enero, pues, el año oficial, ¿no? Mi año comienza de cada madrugada en madrugada. Esas 4 o 5 horas en las que yo antes procesionaba como costalero en el palio de la Virgen de la Presentación, de la Hermandad del Calvario y ahora voy de Nazareno, mi hermandad, esa soledad de esas 4 o 5 horas donde no tienes teléfono, donde no tienes correo electrónico, donde no tienes Twitter, donde no tienes Facebook, donde no tienes a nadie que te diga nada a ti mismo, es la que yo aprovecho para dar un repaso a lo que ha sido ese año y, sobre todo, si ha habido algún contratiempo, voy a intentar poner, hacer un propósito de enmienda para el próximo año. Para mí es muy importante salir de Nazareno cada madrugada porque sin ello no haría ese ejercicio que hago de reflexión profunda, personal, que me permita afrontar el nuevo año. ¿Es exigente usted para un psico mismo? Sí, porque yo creo que es muy importante intentar pasar por la vida sin fastidiar a nadie. Es decir, la vida es muy compleja, es muy complicada, es muy dura. Yo soy muy consciente de que hay personas que lo pasan mal. Para tú tener eso claro en tu cabeza, lo único que tienes que hacer es un ejercicio de ponerte en el lugar de los demás. Y si yo, teniendo las dos hijas que tengo, que las amo profundamente, tuviera un problema, como por ejemplo el problema del desempleo, del paro, que me impidiera a mí darle a mis hijas la educación que le tengo que dar porque no pudiera pagarle el colegio, no pudiera vestirla, no pudiera alimentarla, no pudiera darle esos caprichos que todos los padres le queremos dar a nuestros hijos, pues yo realmente lo pasaría muy mal. Y por lo tanto, lo más que tengo que pensar un minuto a lo que le pasa a una persona que está parada o desempleada o con algún problema serio para darme cuenta que es importante procurar, porque no hay necesidad de fastidiar a la gente, hay que procurar ser normal, ser una buena persona, porque hay un dicho que a mí me gusta mucho y que yo repito constantemente, que dice que cuando subas procura ser bondadoso, cuando bajes te los encontrarás a todos. sin tener que hecho tiene que ser muy complicado vivir, ¿no? Hombre, claro. Es que me estaba diciendo eso, me estaba acordando automáticamente de la corrala, ha generado una crisis política importante a nivel regional, bueno, pues el debate que estábamos teniendo de si la forma justifica el, o el fondo justifica la forma, por decirlo de algún modo, ¿qué hacemos con todas las personas que están ahora mismo con desahucios pendientes? Bueno, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de Juan Ignacio Zoido, yo le tengo que ser honesto, yo no, como usted comprenderá, no vengo aquí a hacer, vengo a charlar con usted, intentar ser lo más honesto y sincero posible, pero también le tengo que decir las cosas que creo que son de justicia, decirlo. Eso es lo que quiero, escucha. Eso es, nosotros, desde que llegamos al Gobierno, no hemos ejecutado ni un solo desahucio que dependa del Ayuntamiento, ni uno solo. Eso es una cuestión que el alcalde dejó claro desde primera hora y por causa de exclusión social, por causa relacionada con dificultades económicas o lo que sea, no se iba a ejecutar ningún desahucio en el Ayuntamiento de Sevilla y eso lo hemos llevado a la tabla. No se puede ser más beligerante con los bancos, es decir, yo he tenido aquí a muchas personas sentadas incluida el defensor del pueblo y dicho, defensor, dígame usted con nombres y apellidos, ¿quiénes son los bancos que están siendo sensibles y quiénes no? Y con los bancos que no son sensibles, el Ayuntamiento de Sevilla o las empresas tal no van a colaborar porque falta sensibilidad. Hay otras acciones que se pueden hacer. Yo no tengo, yo no es mi papel ni quiero ser aquí defensor de los bancos, pero sí me consta que los bancos, aunque sea por egoísmo y por el interior propio, antes de desahuciar a una persona, procura negociar con ella, refinanciar su hipoteca, en algún momento puede dejar en suspenso ese pago de esa hipoteca, a ellos les interesa que esa persona no deje de pagar y yo me consta de que hacen esfuerzo en ese sentido. Pero hay que tener en cuenta una cosa, los bancos no solamente, muchas veces tendemos un poco a la demagogia en ese sentido, los bancos no solamente son de esos dueños poderosos que son multimillonarios, que también es verdad que es así, los bancos en una parte muy importante pertenecen a los accionistas, que son personas de clase media, de clase, son ahorradores que tienen su ahorro invertido en acciones de esos bancos y que viven de esos dividendos y viven de esas acciones. Por lo tanto, si a los bancos no se les da seguridad jurídica de que concedieron un préstamo a un señor se lo va a devolver, pues tendríamos un problema serio financiero en este país. Por lo tanto, yo creo que es importante compaginar el ser estricto con el pago de los compromisos que uno asume con la sensibilidad de que hay personas justificadas de que tienen un problema de desempleo o de exclusión social y a esas personas hay que procurar buscarle una solución y esa es la obligación de los poderes públicos, pero todo dentro de un orden y todo dentro de una norma. Lo que no se puede es dar una patada en una puerta, ocupar un piso y ahora a continuación entregar unas llaves a unos señores que no tienen una baremación, que no se saben si tienen derecho o no y sobre todo saltándose a la torera una lista de espera que hay de muchas personas en una situación similar. ¿Usted cree que a la presidenta le va a salir caro la postura de poder qué tomó? ¿De decir estoy en una coalición pero aquí mando yo? Bueno, el sindicato Manos Limpias es un sindicato que se caracteriza primero por su independencia y después por ser implacable contra la corrupción, pues ya le ha puesto una querella criminal a la consejera de vivienda por prevaricación, es decir, uno no puede sentirse propietario de las cosas que son públicas y por lo tanto antes de acudir uno a la plaza nueva a entregar unas llaves, pues ahí uno tiene uno que ver si ese acto que está haciendo es justo o no o si hay muchas personas esperando por delante de esas personas que se le ha entregado una llave. Por lo tanto, yo creo que a la consejera de vivienda se le puede crear un problema y a lo mejor resulta que a la presidenta también. Por lo tanto, cuidado con las acciones que se hacen porque muchas veces no se es consciente de que un caso llega a los juzgados, empieza y aunque sea lenta, la justicia muchas veces implacable. ¿Usted cree que le pasará más factura a Izquierda Unida que al PSOE? Bueno, Izquierda Unida es una coalición que hace del radicalismo, en mi opinión, es una opinión que usted comprende en la personal, yo creo que hace del radicalismo pues su modo de vida político y por lo tanto, yo creo que Izquierda Unida le puede robar algún voto, le puede robar alguna posición política al PSOE, pero yo creo que en esta cuestión Izquierda Unida va a salir más perjudicada que el PSOE. Es una sensación que hay que tener. Es una precisión suya. Perfecto. Delegado, 35 minutos de entrevista y de lo que vengo a hablar con usted nos estamos hablando que es, entre otras cosas, de cómo ha estado la ocupación hotelera en Sevilla, casi el 100%. Hemos hablado con Manuel Otero, el presidente de los hoteleros de Sevilla y esta es la valoración que nos hace. Bueno, este año hemos tenido una Semana Santa marcada por dos cosas. Lo primero es que hemos tenido buen tiempo, que siempre es importante. Hemos tenido una Semana Santa en la cual la semana anterior ha hecho mucha calor, con lo cual también anima a, digamos que nos predispone un poco a viajar y a ir en Semana Santa a salir de casa. Y lo segundo que es una Semana Santa que ha caído en el mes de abril, con lo cual ha coincidido también con la temporada alta ya de los hoteles de Sevilla que es abril y mayo. Así que, esas dos circunstancias junto con que parece que van un poco mejor las cosas y que tenemos un poco mejor la economía pues ha hecho que tengamos una buena Semana Santa. Esta también es la percepción de Pedro Sánchez Cuerda que como saben es el presidente de los hosteleros de Sevilla. Se habla de que se ha consumido un 30% más que el año pasado. Es verdad que el tiempo ha influido pero también es verdad que se han visto menos mochilitas con los bocadillitos y las Coca-Cola dentro y más gente disfrutando los bares. Esta es la opinión también. Para el sector de la hostelería hemos tenido una Semana Santa plena. Es la Semana Santa que todos esperábamos, la climatología ha acompañado y eso ha hecho que los negocios de hostelería hayan estado llenos de clientes y que se hayan conseguido las expectativas de ventas que teníamos previstas en los días previos a la Semana Santa. La verdad es que ha sido un impulso estupendo para el sector hostelero. No hay que olvidar que en muchos negocios de hostelería su pequeño beneficio de bares pequeños del casco histórico se produce durante la Semana Santa y bueno, también nos ayuda a pensar que estamos viviendo ante un punto de inflexión y que realmente parece que este 2014 pues estamos ya saliendo de esta dichosa crisis que nos ha tenido tan atados durante varios años. Parece que hay al final unanimidad, ¿no? Es la sensación. Prácticamente lo que hemos comentado al principio de la entrevista. ¿Usted cree que se va a reflejar eso en los datos del desempleo o se estará abusando como se estaba planteando también de se trata a más personas, se atiende a más personas con menos personal o se tira de la economía sumergida? No, yo creo que por los datos que tenemos se ha contratado personas en Semana Santa, o sea, es imposible atender al volumen de personas que se concentran en el centro histórico que es donde fundamentalmente se desarrolla la Semana Santa aunque también hay muchos barrios donde también ocurre eso y es imposible atenderlo si no contratas personal. Yo tengo claro que se ha contratado a personal en Semana Santa y que eso se va a ver reflejado evidentemente uno no puede echar las campanas al vuelo cuando salgan los datos de empleo del mes de abril no se podrá echar las campanas al vuelo porque sería un dato coyuntural pero sí, sí, se tiene que reflejar en el empleo seguro. Perfecto, tenemos varios debates que me gustaría tocar con usted ¿qué ha pasado con las sillitas plegables que hemos estado como con setas y no hemos dado con las sillitas plegables todo el mundo ha apostado que era imposible muchas veces pasar por ningún sitio? Bueno, las sillitas plegables no es nuevo de este año las sillitas plegables llevan ya varios años produciéndose ese fenómeno en la ciudad lo que ocurre es que llevamos dos o tres años donde la lluvia ha sido la protagonista en la Semana Santa y no nos habíamos ya no nos acordábamos quedadas con neveras yo creo que las sillas plegables corresponde a un fenómeno evidentemente en primer lugar porque se han inventado porque antes no existían esas sillas plegables de tan poco peso y tan baratas y por lo tanto no había oportunidad de que se compraran en primer lugar existen se compran y evidentemente ha constituido un problema en la ciudad tengo que decir que no se ha producido ninguna circunstancia de emergencia ni ha habido ningún problema derivado de las sillitas pero eso nos quiere decir que tengamos que estar alerta porque se puede suceder por lo tanto nosotros ya estamos estudiando esperando los informes que nos den la policía nacional la policía local el centro de coordinación operativa y evidentemente vamos a afrontar el problema es obvio y es evidente que hay determinados sectores del centro de la ciudad que no pueden estar cortados como han estado y por lo tanto tomaremos medidas porque este gobierno precisamente no se caracteriza por asustarse ante la toma de decisiones y por lo tanto tomaremos las decisiones para que sea compatible o intentar ser compatible bueno pues ese también ese derecho que tienen los ciudadanos de estar sentados cómodos esperando el paso de una confradía pero sin entorpecer también el derecho que tienen los demás de transitar por las calles de la ciudad por lo tanto habrá zonas donde se podrá bueno pues se podrá estar sentado en una silla sin ningún tipo de problema y zonas donde habrá que regularlo y habrá que estar muy atento a esa situación perfecto el pregonero Francisco Berjano dio un pregón que movió a la conciencia hablaba de llevar la cruz a la calle y de ser un poco más coherente entre lo que se pregona y lo que luego llevas en tu vida de día a día ¿ha notado usted un poco más de sensibilidad religiosa real en la calle? bueno yo creo que la catequesis de Francisco Berjano nos dejó a todos un poco diciendo vaya leña que nos está metiendo a mí le tengo que decir que ahí me encantó el pregón de Francisco Berjano porque soy digamos soy cofrade de ese sector berjanero ¿vale? entonces pues procuro en mi vida la mayoría de las veces pues no lo consigo ser coherente entre lo que dice la religión que practico y lo que hago en realidad ¿no? es el esfuerzo diario que hago por llevar esa cruz ¿no? de la coherencia que tan difícil es de llevar pero yo comparto plenamente el pregón de Francisco Berjano eso no quiere decir que haya tenido un efecto inmediato este año quizás haya removido las conciencias y que lo notemos bueno pues entre los cofrades y entre todos los ciudadanos pues a medio plazo pero es verdad que fue un magnífico pregón y un pregón bueno digno de recordar yo sé que no es capacidad de usted pero en la influencia que tiene con el consejo de cofradía ¿cuándo vamos a ver en una mujer pregonera? ¿de verdad? bueno pues yo creo que en cualquier momento yo creo que hay en cualquier momento no lo hemos visto nunca hasta ahora ya pero no en principio en principio no hay motivo para que no haya una mujer pregonera ni me consta que en el consejo de cofradía haya ningún tipo de veto o decisión en contrario ¿se aceptaría una mujer pregonera? sí, sí yo absolutamente yo no tengo ninguna duda que se acepte una mujer pregonera yo he escuchado pregones de señoras pregoneras y no hay ningún problema quizá el consejo de cofradía lo que busque en cada momento es al mejor pregonero y hasta ahora pues ha coincidido que eran todos hombres pero yo estoy seguro que se aceptaría y el consejo no tiene ningún problema por poner una mujer pregonera y en ese sentido yo creo que eso ya ha pasado es una anticuaya ¿no? es decir que una mujer pregonera yo soy partidario de las mujeres para todos porque como creo que son bastante superiores a los hombres en casi todo pues también en el pregón yo creo que daría muy buen resultado simbólicamente sería un paso hacia adelante ¿no? sí, bueno yo soy de una hermandad bueno, soy de dos hermandades ¿no? de penitencia soy de la Macarena y del Calvario y yo recuerdo que la hermandad del Calvario bueno, una hermandad donde era impensable ¿no? era una mujer vestida de nazarena entre las filas yo una de las cosas más bonitas que hay de la semana santa es la salida de mi hermandad ¿no? la salida desde dentro ¿no? cuando ese bosque de capirotes negros se forman allí y eso es muy bonito y yo jamás pensaba que iba a haber una mujer entre ese bosque de capirotes negros era impensable y hoy día se ve con total naturalidad y estamos todos mezclados los nazarenos con las nazarenas todos cuando se ponen el capirote son todos hermanos unificados y bueno y se acepta perfectamente la semana santa como todo es un ente vivo va evolucionando y en ese sentido yo creo que no hay ningún problema pronto supongo que tendremos una pregonera ¿Aterrizado ya Monseñor Asenjo en la vida de verdad de las hermandades empieza a enterarse de la diferencia que hay entre una cofradía y lo que es la iglesia en sí? Bueno Sevilla es una ciudad distinta a todas las demás de España en ese sentido se dice con prudencia si yo le voy a hablar con total sinceridad es decir Sevilla es muy compleja en ese sentido es decir el poder y la influencia que tienen las 68 y unas hermandades o las cerca de 70 hermandades que hay en Sevilla no lo hay en ninguna ciudad yo comentaba alguna vez con algún amigo que el presidente del consejo de cofradía sea el que sea en cualquier momento es un novi de poder el presidente del consejo de cofradía en Sevilla es un personaje es un personaje bueno que lo conoce todo el mundo y que bueno y que es un señor que tiene un sitio en los actos que tiene un poder simbólico dentro de la ciudad no hay ninguna ciudad de España donde el presidente del consejo de cofradía de la ciudad sea un personaje aquí si lo es y las hermandades y hermandades muy influyentes entonces para un pastor para un arzobispo pues el llegar si no eres de aquí y encontrarte esa realidad pues no es fácil ahora depende ya de cada uno el poder de adaptación que tenga yo creo que don Juan José Asenjo está haciendo una magnífica labor pastoral en nuestra ciudad pero hay que decir que no solamente las hermandades son las protagonistas de la labor pastoral y por lo tanto don Juan José va poco a poco es un señor es una persona que es de Sigüenza de Guadalajara y por lo tanto a lo mejor no está familiarizado como nosotros con este mundo de las cofradías y de las hermandades pero yo creo que poco a poco y muy rápidamente se ha adaptado a ellos y él los quiere y las valora y las bueno pues al estilo de un castellano y no quizás al estilo de un andaluz pero yo creo que está haciendo una labor magnífica en el seno de las hermandades y en el seno de la iglesia general a don Carlos Amigo lo pudimos ver en el aniversario del Cerro del Águila y el pueblo lo sigue queriendo mucho también bueno han sido muchos años de labor de don Carlos don Carlos llegó aquí también bueno pues siendo un desconocido totalmente de la ciudad vino como bispo de Tánger y también le costó algunos años los primeros años le costó su adaptación lo que ocurre que habrá que ver cuando don Juan José lleve 22 años como se llevó don Carlos aquí en Sevilla pues también habrá que ver y habrá que esperar perfecto otro de los temas es la banda municipal de Sevilla la gente echa en falta tenemos a la banda en la semana santa y pregunta que nos hacían por Twitter que pasa con los recortes de la banda se le está dando el reconocimiento que de verdad tiene nuestra banda municipal de Sevilla no es así como la estamos viviendo bueno la banda municipal de Sevilla es la mejor banda sinfónica de viento de España eso no lo decimos nosotros lo dicen bueno pues los profesionales que se dedican a esto y está reconocida en toda España la banda sinfónica municipal de Sevilla tiene un ciclo de actuaciones durante todo el año no solamente se dedica a las cuestiones relacionadas con la semana santa también se dedica a dar conciertos bueno pues por los distritos de la ciudad y tiene otro tipo de actuaciones ellos tienen un calendario laboral tienen un calendario de actuaciones y por lo tanto la banda municipal a mí no me costa que haya quejas dentro de la banda de que se esté infrautilizando yo creo que es una institución muy respetada muy querida dentro del ayuntamiento y en la ciudad general y su director puede hacer una labor extraordinaria Francisco Javier Gutiérrez Juan al que le damos desde aquí un abrazo muy fuerte tal día como hoy 23 de abril pues está cargado de mucho simbolismo abríamos este programa diciendo pues que en la literatura mundial fallecían grandes nombres como Cervantes Chespi Garcelaso de la Vega y Gabriel García Marqué nos abandonaba este jueves santo sabemos que es un amante de la lectura que le aporta leer bueno a mí leer me aporta el bueno aislarme un poco del ruido que tenemos constantemente en nuestra vida y por lo tanto siempre que puedo procuro echar un rato de lectura porque te metes en una en una especie como de coraza y te metes dentro de un mundo que te permite bueno pues aislarte del ruido que tenemos constantemente y que nos rodea imagino que algo así es lo que le aporta también el correr sabemos que es un gran deportista que corre que hace también bicicleta el deporte te mantiene bueno es fundamental el deporte es fundamental porque el deporte te aporta una bueno pues una una despejarte la cabeza de una manera importantísima no hay placer más grande que cuando terminas de correr o cuando terminas de montar bicicleta y te y te duchas y te quedas perfecto yo creo que sin el deporte no podría vivir y aunque es verdad que no se me note demasiado que hago mucho deporte porque después procuro compensarlo pero pero es muy importante el deporte también te te dicen que emite una cosa que se llama endorfinas que que es muy importante para la mente pero me deja muy liberado para muchas cosas si en este momento pudiera decidir ahora mismo delegado me voy a hago tal cosa me voy a tal rincón me acompaño ¿cuál sería? bueno yo me iría a navegar que es lo que realmente me apasiona ¿ais la canela? si pues si allí donde allí donde navego tengo un pequeño barquito de vela y lo que más me gusta de este mundo aparte de estar con mis hijas es navegar a vela eso también es intimista ¿no? bueno eso es muy bonito usted no sé si habrá experimentado la sensación que es cuando sales a navegar a vela y apagas el motor y izas las velas y navega nada más que con el sonido del viento y con el sonido del mar dándole al casco del barco eso es una cosa muy relajante y una cosa maravillosa no hay cosa que me guste más en el mundo que navega en mi barco de vela mi suerte está echada bueno un tema que no quiero dejar de hablar con usted delegado es 5 de mayo y alumbrado ya nos vale ya nos vale 5 de mayo vamos a ver un vídeo y ahora lo hablamos venga y ahora lo hablamos y ahora lo hablamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El 6 de mayo dará arranque esta fiesta con el tradicional alumbrado de la portada que ven a mis espaldas, creada por el arquitecto Gregorio Esteban e inspirada fundamentalmente en los despachos del agua construidos en Sevilla en el siglo XIX. Parece que el optimismo ha florado entre los sevillanos, por lo que las expectativas son altas para pensar que será una feria de abril llena de éxito. Parece ser que ya por fin se rompe la inercia de los últimos años que venía decayendo la asistencia de personas a Sevilla. En este caso concreto, la Semana Santa la podemos ver de forma muy positiva. Ha habido más personas que otros años. La perspectiva para la feria va en la misma línea. También este año hay que tener en cuenta que al haber adaptado la fecha de la feria, según las consultas que se hicieron entre el ayuntamiento y las asociaciones turísticas, a una realidad atrasándola 15 días después de Semana Santa y esperemos que se vaya remontando. El año parece que pinta algo mejor que el año pasado y, como digo, se rompe la tendencia a la baja de los últimos 6-7 años. Yo tengo esperanza de que por fin podamos remontar y podamos tener la cara más alegre cuando acaben todas las temporadas turísticas. Yo ya, aunque ustedes no lo creáis, me he pedido de lunes de pescaíto, con mi flor roja-blanca y, perdone, soy la envidia ahora mismo, tengo el primer pin de la portada de la feria que me la ha regalado el delegado. Es bonita, ¿no?, la portada de la feria de día en general de luces, que es lo que estamos hablando, y tiene ese homenés al kiosco del agua. Cuéntenos un poquito la idea. La portada es un diseño este año de un señor que se llama Gregorio Esteban. La portada ha tardado 15.000 horas en montarse, ha costado 500.000 euros y tiene 24.000 bombillas. Por lo tanto, es una gran portada. Las portadas normalmente lucen más de noche, que es cuando las luces se encienden, las bombillas, esas 24.000 bombillas se encienden, pero yo creo que la de este año va a lucir igual de noche que de día. Es una portada muy bonita, que recuerdan los antiguos kioscos de agua que había de cerrajería en las calles de la ciudad en el siglo XIX, y yo creo que fue una gran portada, y va a ser una gran portada, y fue un acierto a elegir. Tenemos también algunos motivos que hablan del cincuentenario de la Macarena también. Sí, efectivamente. Tienen esos detalles simbólicos de estas portadas efímeras, que cuando vienen los turistas y les explican, ¿y con esto qué se hace para el año que viene? Explíquelo usted, ¿qué es lo que se hace para el año que viene? Pues nada, no se hace nada. Se desmonta y punto, y ya no se hace más nada. El año pasado tuvimos la anécdota de que, no recuerdo bien, si era una alcaldesa o una concejala de un pueblo pequeñito de Extremadura, nos escribió porque quería la portada. Nosotros se la pusimos a su disposición, pero cuando la señora vio las dimensiones de la portada... Me tengo que comprar un pueblo antes. Eso es, pues ya renunció. Después no se hace nada, la portada se cambia... Bueno, los tubos sí se aprovechan, evidentemente, lo que es el esqueleto, la portada sí se guarda y eso sí se... Pero la portada hay que pintarla todos los años y es distinta a todos los años y nada, no se hace nada. La pena, ¿verdad? Cuando termina también el alumbrado y... Bueno, tenemos otro ejemplo en España que quizás da más pena, que es la falla, ¿no? Que es esa maravilla que las queman. Nosotros por lo menos las conservamos en su esqueleto, pero bueno, ahí están para la historia. Delegado, esta ciudad está un poco loca. Estábamos enterrando al señor hace escasamente una semana y ya estamos todos pensando en la noche del pesca y todo. ¿Es una manera de vivir la vida que marca un ritmo difícil de entender desde Peñaperros para arriba? Bueno, yo creo que esta ciudad, lo que es maravillosa, es decir, yo no comparto para nada esa visión que hay de Sevilla... ...de que sea una ciudad donde se está constantemente de juerga y de cachondeo... ...durmimos muy poco en esta ciudad. Es la única feria de España donde no hay día de fiesta, salvo que el Corpus Christi o San Fernando caiga en festivo... ...y por lo tanto se aproveche una de las dos fiestas locales que tiene la ciudad para hacerlo en feria. Pero normalmente nadie en feria deja de trabajar y todos hemos ido casi de la feria al trabajo y del trabajo a la feria. ¿Qué tiempo es aquello? Sí, 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 por eso ya cuesta más trabajo. Eso estaba diciendo, cuando tiene 47, 40 y ya... ...y si no mañana no tengo buena cara ni le hablo con la gente. Importante, el tema del tráfico de la feria, ¿cómo va a estar regulado? Porque además la feria ya no empieza el lunes 5 de mayo, sino que empieza 3 o 4 días antes. Bueno, en primer lugar me gustaría decirle que la feria empieza realmente el 36 de abril. Mira, lo del 5 de mayo es para matar a alguien, yo no sé quién se le ocurrió, pero dices tú. ¿Y ahora cómo canto yo eso de viva la feria de abril? Bueno, pues le quiero decir que es la quinta vez que se celebra la feria de abril en mayo. ¿Integramente en mayo? Eso es, es la quinta vez, no es ninguna invención nuestra y cuando se planteó esta cuestión, pues no fue... ¿Por qué se ha hecho de verdad? Por el tema de... Sí, sí, bueno, fue una decisión, nosotros los primeros que nos lo advirtieron fueron el gremio de turismo, es decir, los hoteleros, los hosteleros y las agencias de viaje fueron los que nos dijeron que para la economía de la ciudad y para el turismo de la ciudad era muy importante que hubiera dos semanas entre la Semana Santa y la Feria, porque había tres excusas para venir a Sevilla a los turistas. Una en Semana Santa, otra en el puente del 1 de mayo y otra en la feria. Por lo tanto, como el ayuntamiento y el gobierno no tenían un capricho especial porque hubiera una semana o dos, desde el punto de vista de los servicios municipales están más que acostumbrados a pasar de la Semana Santa a la feria en tan solo una semana, aunque bueno, es un problema y es dificultoso, pero se ha hecho ya en otras ocasiones. Nosotros no pusimos ninguna pega porque hubiera una semana o nada más, pero fue el sector económico, el sector turístico de la ciudad la que nos lo pidió. Yo lo consulté con los sindicatos, con los partidos de la oposición, con los empresarios y no he tenido ni una sola queja. Es decir, es meramente económica la decisión. Es una decisión pura y duramente económica. No estamos en momento de despreciar esas decisiones y por lo tanto ha sido el interés por el empleo y la economía de la ciudad la que ha marcado esas dos semanas. Pero no veremos cómo la de Málaga en agosto ni nada de eso, ¿no? No, pero en mayo, bueno, el primero de mayo se está estupendamente en la feria. No creo que haga más calor que la que hizo el año pasado. El año pasado, no sé si recordarás, hizo un calor terrible y fue en abril. La peña vética que estábamos nosotros, qué calor más grande. Importante, la feria, los toros, ¿qué está haciendo desde la delegación por promover una fiesta taurina que está viviendo un momento pendular? Parece que estaba muy denostada hace unos años y tengo yo la percepción de que se está volviendo otra vez a aceptar como algo identitario. Bueno, los toros es fiesta mayor de la ciudad. Por eso se preguntaba. Fiesta mayor de la ciudad en la Semana Santa, en las ferias, en el Corpus, en la Virgen de los Reyes, en la Cabalgata de Reyes Magos y son los toros en Sevilla. Sin embargo, el cortel está un poco triste, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ha habido un sector de toreros, ha habido aquí una serie de toreros que se ha olvidado de lo que ha sido esta ciudad para ellos. Se han olvidado de lo que esta ciudad les ha proporcionado y les ha proporcionado fama y les ha proporcionado contratos y prestigios. Y, por lo tanto, algún día les tendrán que explicar a Sevilla y algún día les tendrán que explicar a la afición que los hizo grandes el porqué de esta decisión. Que, bueno, ellos podrán tener todas las cuitas que consideren oportunas y legítimas con el empresario de la Plaza de Toros de Sevilla. Pero, en mi opinión, tenían que haber pensado un poco más en la ciudad que les hizo famosos y que les dio triunfos y gloria. El problema es exclusivamente el económico. El caché que tienen no se les está pagando porque tampoco se puede estar pagando lo que valía antes una entrada en los toros. El problema es un problema de entendimiento entre la empresa y los toreros y supongo que debe ser exclusivamente un problema de carácter económico, aunque también parece ser que hay otras cuestiones ya de tipo personal, ganadería, que puede haber influido. Pero, a nosotros como ayuntamiento, que no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones porque eso entra dentro de la libertad de la empresa y de los toreros, pero sí tenemos que decir, como ciudad y como ayuntamiento, que ha sido una verdadera lástima que no este año esos toreros no hay. Es que ves el cartel y tú dices buenos nombres, pero no hay una figura que relance la marca Sevilla en la Plaza de la Maestra Anzalferi. Bueno, y de todas formas, yo creo que también se ha hecho un plan B, si me permite la expresión, muy importante. Y también vamos a ver grandes figuras del torero, aunque sean jóvenes, aunque sean personas que van a tomar la alternativa. Vamos a apostar por la cantera, siempre por la cantera. Delegado, ¿llevamos una hora hablando? Pues yo estoy encantado. Ya vale, vámonos ya, ya no es hora, ya de seguir hablando. Bueno, me gustaría, delegado, que me contara algo que tenga ganas de contar. A esta hora de la noche, en el resto... Bueno, yo le voy a contar lo que he intentado decirle en varias ocasiones, pero siempre teníamos algún tema pendiente y es que le quería felicitar al Correo de Andalucía Televisión por la magnífica retransmisión que ha hecho de la Semana Santa. Yo creo que ha habido un antes y un después muy importante para esta cadena de televisión y yo creo que independientemente de la labor periodística y de difusión de la Semana Santa que habéis hecho, habéis también tenido un detalle, una magnífica labor social, ¿no? Sobre todo con esas personas que por motivos de enfermedad o por motivos de movilidad no han podido venir a Sevilla o venir al centro a ver la Semana Santa y yo lo quiero agradecer en su nombre y felicitaros porque ha sido una retransmisión con mucha sensibilidad, una retransmisión protagonizada por el visto de García Rayo, que es un gran periodista, acompañado con ese elenco de periodistas que antes han nombrado y de una calidad técnica maravillosa. Y eso, el hecho de hacer 20 salidas y entradas, pues yo creo que es un hito en la televisión y os quería felicitar por ello. Yo que conozco las retransmisiones de televisión porque he sido presidente de la televisión municipal y sé la labor que se hace con estas cuestiones. Así que felicidades. Pues se le agradezco, delegado. Yo tendría para hablar con usted de mil temas. Escuela hasta ayer, el proyecto impulsor de la economía de la ciudad, a pesar de la zona franca, de mucho más, de la Bienal de Flamenco, de preguntas de tu y... Pero no nos da tiempo de más. Otro día. Otro día. Otro día que vamos a tener aquí al delegado. Quiero hacer un reconocimiento público, ya que me ha hablado usted, y sé que es amplio conocedor de lo que supone, no solamente las caras que estamos delante, que al fin y al cabo llegas, te maquillan, tú estás disfrutando de alguna manera de lo que estás viendo, pero sí de la gente que está detrás. Y hemos tenido un equipo técnico, de verdad, que les quiero dar personalmente las gracias. Jorge Jiménez, Valentín Lobo, Jesús Ortega, no han tenido horas en su reloj. Han dormido. Han podido dos horas y han seguido, porque cuando se terminan las retransmisiones hay mucho trabajo detrás que no se ve y que se tiene que seguir haciendo. Así que gracias a todos y cada uno de ellos. Y a usted por haber confiado en esta casa, y evidentemente el Correo de Andalucía como marca ha sentido el apoyo. Y bueno, ya que vamos a querernos un poquito, nos vamos a dar un poco de autobombo con una información que tenemos ahí preparada y que ya que usted la ha mencionado, vamos a cerrar con ella. De verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestra casa. Igualmente a vuestra disposición y mucha suerte. Pues gracias. Cerramos y nosotros continuamos. El miércoles de la semana que viene le prometemos que tenemos formato de la lupa ya en su estado puro, con debate, con todo, pero es que estamos en ese tránsito de adaptación todavía. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Gracias y enhorabuena. Estas son las palabras más empleadas por los tres espectadores para hablar de la cobertura que el Correo Televisión ha realizado de la Semana Santa. El esfuerzo de todo el equipo ha obtenido sus frutos, ya que un total de un millón y medio de personas eligieron nuestra cadena para disfrutar de la Semana Grande de Sevilla. Este proyecto ha tenido dos núcleos de trabajo. El set principal, comandado por Víctor García Rayo, se ha situado desde el Centro Vanguardista de Sevilla, Las Setas de la Encarnación. Mientras que el toque institucional lo ha liderado la directora de la cadena, Elizabeth Ortega, desde la Sala Capitular del Ayuntamiento y también en los palcos de la Plaza de San Francisco. En este segundo enclave no faltaron entrevistas a políticos y a personalidades que ofrecieron sus particulares visiones de nuestra Semana Santa. La pasión ha ofrecido una parrilla cofrade que arrancaba el Viernes de Dolores, finalizando el lluvioso Domingo de Resurrección. Esto lo hemos podido ver por el canal 56 de la TDT y, como no, gracias al streaming a través del enlace www.elcorreoweb.es. Además de las imágenes, desde enclaves icónicos como la Campana y la Calle Sierpes, los espectadores han disfrutado del paso de las cofradías por las zonas tan tradicionales como el Arenal, además de las salidas y entradas en directo de algunas de las hermandades. Sin duda, el Tiempo y el Correo de Andalucía Televisión han sido uno de los grandes protagonistas de esta Semana Santa Histórica.